Socios y por supuesto a nuestras autoridades que están en la primera fila representando a la Sierra de Guaral, a nuestro alcalde de Acos, a nuestra belleza guararina representada por Ítala Ramos. Muchas gracias, Miss Guaral, por estar el día de hoy aquí. Guaral y de otros lugares cercanos que también participan. Muchísimas gracias, Rosalena, por la invitación. Felicito realmente el apoyo también de la presidencia de la región Lima Provincias, siempre presente, siempre apoyando, así como también por supuesto la municipalidad metropolitana. En fin, y todos los actores que hacen posible que este festival se lleve a cabo. También hay que saludar la presencia de CENFOTUR con una delegación que está por aquí. Muchísimas gracias. Políticamente pertenece a nuestra provincia de Guaral. Hoy voy a invitar a la licenciada Mariela Martel en representación del señor gobernador de la región Lima, licenciada Mariela Martel, directora regional de Comercio Exterior y Turismo, para sus palabras. Venga las palmas para ella. Muy buenas tardes con todos. Traigo el saludo del ingeniero Nelson Chuy Mejía, gobernador regional. En primer lugar, quiero felicitar, porque es un ejemplo para las demás asociaciones que, bueno, sí se están poniendo las filas para poder también ser parte de este directorio, o ser parte también de la actividad turística en función a un turismo responsable. Y es un trabajo que toma el tiempo para que, en este caso, Rosalena, congrede, capacita y todo. Y quizás ese sea un momento para pensar que ya el norte chico se está posicionando en el tema gastronómico. Más aún, como el pato de ají, que ya tiene más de 200 años, podemos decir que es un plato bicentenario. Además de los otros platos también reconocidos, ¿no? Como el chancho al palo, la sopa García. Entonces, hacemos una sumatoria con nosotros. Las otras provincias, podríamos decir que la región, Lima, la provincia de Guaral, Barranca, pueden ya ser un punto gastronómico a lo cual se puede hacer una ruta complementada con sus recursos turísticos. Fuerte el aplauso, que se escuche, quiero fuerte el aplauso, que cariño, como decía aquí nuestro representante de Apega. De verdad, cuando uno cocina rico es porque uno tiene buen corazón. Si cocina bien es porque eres buena gente. Entonces, tú pones todo, todo tu sentimiento. Hemos estado en conferencia en Lima. ¿Y con qué? ¿Con qué deseo? De que Guaral salga adelante. Que Guaral esté presente con esta ruta gastronómica y de turismo impresionante. De verdad, de verdad. Guaral cada vez está mejor y yo los felicito a ustedes. Podemos difundir. Hoy día estamos empezando. A todos los que han venido, por favor, ustedes tienen ahí en el Facebook, tienen las redes sociales. Comenten que hay diferentes tipos de platos. Hay frutas, hay vinos, hay refrescos. Aquí en Guaral y hay un corazón muy grande para brindarle. Porque el Guaralino es así. El Guaralino es querendón, es amable y tendrá su corazón. Y por favor, no le hagas daño. Oh, dulce tierra mía, qué lindo es mi Guaral. Por eso te dedico a ti, Guaral, querido. Esa canción que lleva toda mi inspiración. Y que al salir de aquí, a todos los representantes... Son bellos tus paisajes, bonitas tus mujeres. Eres Guaral, querido, un pueblo sin igual. Guaral de mis amores. Guaral, pueblo querido. Ahora, Guaral, ahora es tiempo de gozar. Ahora, Guaral, ahora, Guaral, ahora, Guaral. De Sancho al Palo están full. Hay cola del público en El Pato también. Así que hay algunos asociados que no han podido llegar aquí. Han enviado sus representantes. Se prepara, por favor. No, 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 no. El rey de la ambitud. Doña Julia haciendo muy mucha historia gastronómica aquí en Morán con su comida marina y su comida crioña. También tenemos el restaurante campestre Don Fausto. No la quería, me van a saber lo que es sufrir. Y para Dorita, burlarte de mí, burlarte de mí. Que sigan sabiendo que más va a acabar. Dicen ¡no! ¡Vamos! A los mujeres que no tienen corazón. No tienen corazón. Atajate. No tienen corazón. No tienen corazón. No tienen corazón. Yo soy muy agradecida con mucho cariño de parte de Angelica Díaz para nuestros amigos. No tienen corazón. No tienen corazón. Na tenemosanti cosas. No tienen corazón. No tienen corazón. No tienen estás mesmo. No tienen seguro, no tienen queึ催. No tienen Ach Miación. Gracias por ver el video.